Aquí se construirá la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia en toda la provincia. Estos terrenos fueron solicitados por la Prefectura de Zamora Chinchipe ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería y este viernes 9 de diciembre finalmente fueron entregados en calidad de comodato. Hemos hecho lo posible para que este comodato se firme justamente para un proyecto establecido que lleva como nombre proyecto de intervención social con mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos en la provincia de Zamora Chinchipe. Con la tenencia de los terrenos se logrará cumplir el proyecto de Casa de Acogida presentado por la Coordinadora Política de la Mujer, que plantea proveer atención médica, psicológica y de emprendimientos a todas las usuarias. La idea, la meta que nosotros tenemos no es para mí, ni es para tal, ni para cual mujer. Es para todas las mujeres que van a ser víctimas de violencia, no solo de Zamora, sino de Zamora y la provincia. De inmediato haremos lo que nos corresponde como gobierno provincial para que se levante toda el área, planimétricamente, para ver con qué contamos, con qué es lo que tenemos en nuestras manos. De inmediato los estudios en base a este terreno para poder construir la Casa de Acogida de la Mujer de la Provincia de Zamora Chinchipe. Poner los recursos económicos. Pero al mismo tiempo que vamos a realizar esto, lo anuncio desde ya. Vamos a iniciar también con los trámites correspondientes para poder conseguir, estimado Santiago, que este predio sea transferido de manera definitiva. Es decir, que sea donado al gobierno provincial de Zamora Chinchipe para que este terreno, esta casa, esta inversión que vamos a hacer acá permanezca en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!